Toca incorporar a nuestra perspectiva el pulso de los empresarios, el pulso en relación con la economía, una economía que ha sido desafiada como tantas otras por el COVID-19 y ahora esta crisis y esta falta de gobernabilidad. Yo le agradezco mucho a Jessica Luna, ella es gerente general de Comex, es una asociación o un grupo directamente de empresas. Jessica, gusto saludarte, gracias por la oportunidad de que nos incorpores tu perspectiva de lo que ha ocurrido el día de hoy y lo que ustedes esperan después del primer mensaje de la presidenta del Perú esta tarde. Muchas gracias Gabriela, hoy es un mejor día para el Perú, eso hay que tenerlo claro, es mejor tener un final de horror que un horror sin final como hemos estado viviendo. Terminó finalmente un gobierno que violentó el orden democrático con una disolución absolutamente inconstitucional del Congreso y eso ha sido posible, es importante remarcar gracias a la ruta clara de salida a la crisis que nos da la Constitución, la cual debemos valorar y que ha sido respetada por las diferentes instituciones y las Fuerzas Armadas. En el ámbito económico y empresarial vemos que este gobierno que ha terminado, el Perú estuvo inmerso en inestabilidad, corrupción, destrucción de la tecnocracia y sobre todo muy importante en capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos. Y todo esto afectó a la confianza empresarial, la inversión privada en el terreno negativo, con ello también la generación del empleo y el costo más alto lo han pagado los más pobres. Hoy nos toca reconstruir el Perú y estamos seguros que lo vamos a lograr, los empresarios estamos convencidos que lo vamos a lograr, porque tenemos sólidos fundamentos macroeconómicos que hemos podido construir a lo largo de las últimas décadas. Altas reservas internacionales, baja inflación, tipo de cambio estable. Entonces tenemos que recuperar el dinamismo económico para lograr el objetivo de luchar contra la pobreza y generar oportunidades para nuestros ciudadanos. Como tú mencionaste el mensaje de la hoy presidenta Inavaluarte, los retos son grandes. Saludamos el llamado a la unidad nacional que ha hecho, que es muy importante y tiene muchos retos por delante. Por supuesto, el principal es reconstruir el aparato público, que ha sido destruido en estos meses del anterior gobierno. Ese llamado a la unidad nacional es muy importante, pero para hoy tiene que convocar un gabinete con los mejores profesionales para poder dar soluciones a los ciudadanos, para retomar el dinamismo y el crecimiento económico. Y un reto también importante, la reforma política que ha mencionado la presidenta, que ponga fin de una vez por todas a la inestabilidad política de nuestro país. En casi dos años hemos tenido cinco presidentes, y esto hace mucho daño al crecimiento, a las inversiones, a la generación de empleo y a la reducción de la pobreza. Por supuesto. En términos prácticos, me imagino que esperarán a los nombramientos de un ministro de Economía, pero la curva de aprendizaje en la administración de Pedro Castillo fue dolorosa, fue muy costosa, con funcionarios nombrados, bueno, pues que no eran ejemplares necesariamente en su proceder, cuestionados, es mi punto. En ese sentido, ¿qué esperas? ¿Qué tipo de profesionales, nombres que ustedes estén quizás sugiriendo, si es que se va a abrir este canal de diálogo a la presidenta? Y si tuvieras una lista de, digamos, cosas por hacer para dinamizar el crecimiento, ¿qué sugerirían? Primero, lo que se requiere más que nombres es convocar a los mejores profesionales, independientemente de la tienda política que tengan, ¿no? Un ministro de Economía que tenga el respeto de la economía internacional, de los empresarios, de la sociedad, que sea, que tenga las capacidades técnicas para subir el cargo. Lo que hemos vivido en los últimos meses es ministros y diferentes funcionarios que no tenían las capacidades, y eso ha tenido un alto costo para los ciudadanos. Lo principal es convocar a los mejores profesionales con capacidades técnicas, independientemente de las tiendas políticas, para poder reconstruir un país que tiene los fundamentos macroeconómicos claros y que lo vamos a poder lograr. Y, sobre todo, respetando las libertades económicas. Es muy importante poder impulsar y recuperar la inversión privada, porque es el motor de crecimiento y de generación de empleo en el país. Entonces, que hay un mensaje unido frente al respeto a las libertades económicas. va a ser fundamental para poder recuperar el cauce y el camino en que nos habíamos perdido en los últimos meses. Ayúdame a dimensionar para nuestra audiencia cuál fue el costo de estos meses de falta de gobernabilidad. Has hablado de la caída en la inversión, pero ¿qué más describe esos costos, altos costos, de lo que ha pasado en estos 497 días? Sí, Gabriel. Aquí lo que ha habido es una destrucción del Estado, del aparato público. Se nombraron funcionarios sin capacidades, una repartija política, como decimos aquí en el Perú. Y lo que ha afectado a esto es al ciudadano. ¿En qué sentido? Que ninguna de las instituciones del Ejecutivo podían solucionar los problemas de los ciudadanos. Por ejemplo, concretamente, con la escasez de fertilizantes, luego de varios intentos no se pudo adquirir fertilizantes para la pequeña agricultura. Y no solo no ha habido avances, sino han habido retrocesos. Instituciones que funcionaban muy bien han dejado de funcionar. Y un claro ejemplo es el tema de migraciones. Migraciones es un claro ejemplo. La emisión de pasaportes en el Perú tenía un proceso eficiente. Hoy es imposible conseguir una cita para obtener un pasaporte para salir del país. Y lo mismo el sector salud, que toca a los peruanos y sobre todo a los más vulnerables. El sector salud sin duda tenía que ser reformado. Pero no solo no avanzamos, sino retrocedimos. Los presidentes de salud han tenido una permanencia de 3.5 meses. ¿Cómo se puede gestionar una reforma de salud enfocada al ciudadano si no hay estabilidad en el nombramiento de las principales autoridades? Eso es lo que ocurrió. Destrucción del aparato público y ello ha tenido un costo en la falta de solución a los problemas que tienen los ciudadanos. Pues por el bien de la prosperidad ciudadana de todo un país, una potencia por cierto que lo es en el sentido agroindustrial y tantas otras industrias que describen al Perú y que hoy tiene un problema severo de inseguridad alimentaria. Es que deseamos que este capítulo efectivamente sea exitoso. Gracias, gracias por la oportunidad, Jessica, hablando de este tema. Ella, como una importante asociación de empresarios, gerente de Comex, gracias por la oportunidad.